¿Qué tal? Buenas noches, familia. ¿Qué tal? Bienvenidos. A ver, díganme qué tal se escucha. Karen Estrada, saludos, buenas noches. Mara, hola, buenas noches. Ok, ama. Mi hermosa ma, dice, le saludito, mi reina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pequeña diablita, saludos. Roberto Raúl, saludos, ¿qué tal? Ok, ok. Perfecto. Espero que esta noche me puedan compartir, me puedan distribuir el video. ¿Qué fue eso, güey? Están gritando, eh. Oigan, están gritando. Una hora casi. Una hora casi. La neta que nos dio miedo, gente, porque nos dijeron que aquí en esta parte del cerro había gas salvaje. Y por aquí se encuentran nuestros amigos de Manzanillo, Paranormal. Así es. Que nos ayudaron a venirnos por un camino más. Miren, este, pues aquí estamos. Vamos a hacer la presentación. Ya, yo lo vi, creí que eran ustedes los que habían aventado enlaces. No. ¿No eran ustedes? No. De hecho, le dije, ¿sabes qué? Están aventando enlaces. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Hola. Estamos aquí con Manzanillo, Paranormal. Ana Paula, así es. ¿Se puede presentar con nosotros? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Muchísimas. Miren, si gustas pasar por acá. Ah, por favor, cuéntenos. Vamos ya desde... No seas malito, podrías apagar tu luz porque no se te ve tu rostro. ¿Cómo se llama? Exactamente. Pues yo soy Alejandro, ella es Betty, como se me hace todo Paranormal. Pues todo empezó gracias a Poltergeist. Ah, muy bien. Nos impulsó cuando vinieron en noviembre. Ahí empezó el proyecto y pues hemos estado dándole duro aquí a todo Manzanillo. Esta locación nos faltaba, pero por lo mismo de la subidita. ¿Qué tal la subida? Ustedes que son de aquí y no... No, está bien pesado. Bueno, para mí no tanto para... No, ella, con mis respetos, venía hasta adelante guiándonos, ¿eh? Sí. De verdad. ¿Y cuáles son sus nombres? Alejandro y Betty. Ok. Betty y Alejandro, gracias. No, no, nada. Un gusto tenerlos por acá. Están en su casa. La subidita está... Sí, ya. Están en calor y todo bien. Todo lo que no hicimos de ejercicio y todo lo que comimos, pues ya como que se bajó. Ya se bajó aquí en el cambio de la subida. A menos que ya está venteando aquí. Aquí está preso. Qué bueno que les esté gustando la locación. Muchas gracias, Alejandro y Betty. De nada. ¿Manzanillo Paranormal en dónde? ¿Cuáles son las redes? En Facebook, en YouTube y en Instagram. Perfecto. Estamos igual como MZO Paranormal. Síganos, por favor. En la única Manzanilla. Síganos, por favor, porque pronto van a ir... Pronto van a ir al estado de Guanajuato. Así es. Síganos para recibir por allá. Sí, claro. Sí, escucharon. Mucho gusto. Síganos hablando con un seguidor que nos acompañó en noviembre a la lista de Amazonado. Sí. Y a partir de esa fecha, se inició... Y aquí está un seguidor. Perfecto. Qué milagro que nos acompañe. ¿Cómo está? Perfecto. Cuidando a sus chiles payaces. Perfecto. Me parece genial. Mis papás, por cierto, le mando salud. Mucho respeto para usted. Así que están ayudando a sus hijos. Oye, a ver que no siempre... Y estamos con los hermanos BG. ¿Cómo están, amigos? Muy, muy bien. ¿Qué tal el calor, amigo? Me he engañado, güey. Mi amigo, se siente un poquito mal. Cuando me metí a la playa, salía así de mojándome. Exactamente. Sí, exacto. Ahí está Luis BG, Sergio BG. ¿Qué fue ese grito? Ok. Es que están... Hay antros, toda esta parte. ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado está acá? Están por marca paranormal, extremo paranormal, break 420 y juventino paranormal. Por favor, sigan en estas plataformas. También, muchas gracias. Pues bueno, ya, vamos a darle, ¿no? Porque... De una pena. Aquí nos dicen, es como un tipo de guepardo, pero más peligroso. La onza. Estaban platicando de la onza. La onza es como un felino. Oya, guaraní también. Un felino con este... Parecido al gato montés, ¿no? Así es. Ya no hablen de eso, por favor. Pero ya no vemos porque mi Luisito acá, este... Mejor me tapo mis oídos y me vengo para acá. Yo le tengo pavor a los gatos, familia. Y luego, pues, el saber que hay gatos mucho más grandes, gatos monteses, uff. Me pone muy nervioso. Pero bueno, ni dope. Vamos a darle candela. Vamos a darle fire. Y, pues, vean. Tan solo la entrada es impresionante. Creo que... Vamos a seguir compartiendo, familia. Espero que les guste esta locación nueva para todos ustedes. Acuérdense que voy a transmitir a esta otra locación. ¡Oy, güey! ¿Se escuchó que yo estaba acá? ¡Wow! ¿Una cadena? ¿Una cadena? Exactamente. ¡Hola, hola! Se escuchó una cadena. ¡Hola, maché! Vamos, sigan distribuyendo, familia. Vamos a distribuir esta noche. Vean, qué impresionante. ¡Luna, Pérez! Saluditos, gíricos, profesiones, reíos, banderillas, para normal. Saludos. 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 Florencia de Conza. Sí, sí entendemos, pero pues hay que no hacer spam, por favor. Saludos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Apenas entrando y se siente medio extraño, ¿eh? Ay, cabrón. Está muy... Eh, cabrón, ¿qué fue eso, güey? Paco, ¿qué fue? ¿Qué? ¿Eso? Acá arriba. ¿Fue un golpe? Pero fue como en tubería, güey. ¡Hala madre! Creo que ya empezaron a escucharse unas cosas, ¿eh? Buenas noches. Ay, mira, un lagartijito. Je, je, je. Ay, güey, ¿qué fue eso, güey? ¿Un suspiro? Sí. Sí, lo vi. ¿Hasta que escuché? Ándale, así mero se escuchó. Ah, fue que tú, cabrón. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! A ver si alcanzan a distinguir, vean, toda el área costera Voy a tocar de apasón para empezarlo ¿Qué? Bueno, pues como quiera Va, diapasón familia En tres, dos, uno Dulce García, sí, a lo que nos comentan, sí Hola Buenas noches ¿Qué fue? Cualquier entidad que pueda escucharnos Acérquese ¡Marifístate! ¡Marifístate! Ya le iba a correr Sí, sí, comenta Sí, comenta Dios mío ¡Qué belleza, vean! Todo el mar No, 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 no No, mames que fue eso, güey Oh, no, 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 no ¿Por la ventana? ¿Qué pasó? ¿Aventaron una piedra por la ventana? Pero también no sé si lo recuerdan desde ahorita que veníamos en el camino Nos venían aventando piedras Déjenme comentarles que sí Estaban aventando piedras en el camino ¿Por qué están ahí? ¿Por qué se escuchan? Nos comentan y no tenían paranormales ¿Qué? Aquí va a estar un marido de tragedias ¿Qué? 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 ¡Ay, cabrón! ¿Quién fue ese golpe, güey? ¿Escuchó un golpezote, güey? Sí, me quiso la portada de todo el puerto. ¿Me llenaron, güey? El agua abriendo. Bien. Bien. Next Hover, muchísimas gracias, Rob. Bendiciones. Chequen. ¿Hoy? ¿Gritaron, eh? Gritaron, ¿eh? Sí. Sí, fue un... Nomás, ¿qué aventaron? ¿Quién fue? ¿Aventaron una piedrita para acá, eh? Sí. ¿Qué pasó, don Fabián? No, no sé. Se salió hasta corriendo, don Fabián. Porque pegaron aquí arriba. Pegaron agua, me salga. ¡Ay, ya! ¡No mames! ¡No manches! Me pegaron, güey. ¿Pero de dónde cayó? No sé. Están estando piedras por abajo, ¿no? No, pero es que no estando. Están estando piedras por abajo, ¿no? No, pero es que no estando. Pinche piedrasote me pegó en la pierna, güey. ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchas out! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Alejandro, brujas por aquí hay? ¡No! ¡Pues! ¡Solamente el enfado con el puesta! La piedra cayó de arriba Yo también Yo la vi que si cayó de arriba Pero es que no hay nadie Cómo se van a subir para arriba ¿Quién anda arriba? Buenas noches Prendió las bocinas Muéstrate ¿Escuchaste eso? ¿Se puede subir a jajar del lecho todavía? Creo que ya no Pues sano Ya ven con nosotros Bueno, miren, antes de que nada ¿Ale, que ven para acá? ¿Escuchaste eso? ¿Se puede subir a la vez? ¿Saben qué hay que subir a la vez? ¿Saben qué hay que subir a la vez? ¿Con trabajo llegando? Esto es real, ya luego tienen estos exploradores que hacen de cosas reales Acérdame que ya me tocaron varios cosas Pero no Esto es real El cliente nos vieron desde que llegamos Para acabar pronto ellos nos trajeron ¿Cómo vamos a meter nosotros gente aquí? Ni sabían cómo llegar Exactamente De verdad que con trabajo llegamos Y de noche está medio complicado su vez Porque no hay visibilidad Pero nada Pues yo diría que porque con venga la subida nos quedamos a dormir Todavía la mañana Nos van a despertar los que vienen a hacer ejercicio Mañana es domingo Ahí wey Alguien pasó ahí ¿Lo grabaste? Pero no mames no hay manera de pasar wey Pero se escuchó el... ¿Lo grabaste? Creo sí wey Tengo una pinche sombra wey A ver confirmeme familia si miraron por la ventana que él incluso aquí Pero no manchen Pero no manchen Lo grabaste que chido eh Ojalá ojalá Y se haya grabado wey Si me daban la sombra wey ¿Hasta la piel? Se me puso bien chinita Hola Salvador Vivas, bueno pues cada quien tiene su opinión, muchísimas gracias por opinar, se los agradezco. Amén. Magnifíciate. Se está cortando, díganme por favor. Escúchate. Un abrazo. Ya vi la señal. Me pierdo la señal por aquí. Hola. Sí. Ya van varias manifestaciones. Está bueno esto. Sí, güey. ¿O no? ¿Estás ahí? Bien. 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 Un saludo. Vamos a seguir distribuyendo, familia. Sigan compartiendo. 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 Miren, Donzolo, cómo se ve. Altísimo. Sigan compartiendo. 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 Pero la neta Si se siente Fabián Si se siente algo de De temor A la verga No se si miraron Pero creo que se miró algo de negro aquí Una plumita negra Hay que poner atención A ver ahora que me dicen ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Eh? ¿Eh güey? ¿Quién anda acá arriba? ¿Qué bueno que lo miraron familia? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ey! 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 Nada, nada, nada Oigan ¡Cabrón! Realmente es una Una casa muy, muy Llena de manifestación Apenas les acababa de decir que sentía La casa muy pesada y justamente pasó Una persona, una sombra, una entidad Frente a nosotros Acabo de captar una sombra negra ahí arriba Chido, eh Sí, güey Se desvaneció bien chingón La gente sí lo miró Hola Hola, ya venimos Vamos a terminar ¿Está presente? Cualquier entidad Me quedo impresionado, familia Apenas les acababa de decir eso Que esta casi se quedó una obra negra No, güey, ¿cuándo, güey? Tiene un poco de trabajo en la casa ¿Qué es lo que se quedó? ¿Qué es lo que se quedó? ¿Qué es lo que se quedó? Quiero agradecer Muchísimo Gracias Bueno, güey, güey, ¿qué es lo que se quedó? Bueno, bueno Lo que se quedó es lo que se quedó Bueno, ya va a feeling Gracias. ¿Quién fue eso? ¿Hugo? ¿Quién es tú? ¿Hugo? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? Gracias. 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 Después de manifestar. Estamos terminados. ¿Hoy? Sí. Se le puso una chula. 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 No. No es Там. ¿Le puso una chula? Le puso. ... ¿Es que se teın ... ... ¿Se escuchó una niña? Sí, me lo escuchó ¡Hugo! ¡Hugo! ¿Se escuchó una niña? ¡No mames! Oye Si la de abajo de la cocina es toquera ¿Va por la cocina? ¡Venga! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No, güey! ¡Estamos hablando a la niña! ¡A otra niña, dile! ¡A otra niña! ¡A otra niña! ¡A otra niña! ¡A otra niña! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡A otra niña! 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 Que bueno Fue un grito no? Fue un grito no? De ahí ya Buen Ya está la misma Hola Muéstrate Me gusta lo que se siente Vamos a aplicar Me gusta lo que se siente Vamos a aplicar Muéstrate Muéstrate Se escuchó la niña, ¿no? Sí, se escuchó un grito. Se está escuchando la niña. Se escuchó 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 la niña. Nuda Si hubiera sido un animal Se hubiera movido con el ruido de la piedra Cabrón Que chingor fue eso pa Si, se escucha como Como un suspiro No se que se escucha A ver vamos a tocar el apasón familia Va el apasón de nuevo En 3 2 1 Si escucha algo No es una señal O déjate ver Oiga Si, están caminando de acá al lado, abajo ¿Quién eres? Eso está muy, muy fuerte No es una señal No es una señal No es una señal No es otra señal Oiga, ¿se escuchó un grito? Como tía Sánchez, todavía no contamos con ese equipo, bro, y pues... Más adelante, espero ahorita ya, lo que va a tocar va a ser comprar un celular nuevo, porque... Pues el, con el que grabo se mojó, y este me lo están prestando, para no dejarles sin transmisión, me lo presta mi papá. Oiga, ¿se escucharon pasos aquí? ¡Ey! ¡Acércate! ¡Ey! Fleto, mire que pasó algo aquí enfrente. ¡Ey! ¡Ey! Aquí fue el pasillo donde creo... ¡Oh! ¡Ah, no! Eso fue más arriba. ¡Ay! ¡Ah! 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 Vamos, demuéstrame el poder que tienes ¡Ay, cabrón! ¡A la madre! Sí, no sé, no sé, es como si hubieran aventado algo y luego se como que corrieron ¡A la madre! ¿Quién anda ahí? Es que no hay nadie, no hay nadie ¿Aca? ¡Aca! ¡Aca! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Pinches golpesotes, güey! ¿Se escuchó como se habían golpeado aquí, ¿verdad, pa? ¡Ajá! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Íbamos caminando para allá, güey, y se escuchó como si hubieran jalado algo y luego se escuchó algo en el piso, güey ¿Estás poniendo el día? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahorita el día andaba caminando acá abajo, güey? Se escuchaban pasos, güey ¡Mantaste! ¡Ay! 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 Desconocido, de lo normal. Saludos. ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso? ¿Fue un niño? No, escuché así como cuando están ahorcando a alguien, güey. Se escuchó feo, güey. ¿Qué es la casa? ¿Qué tantas cosas? Sí, güey, como si alguien se estuviera ahorrando, ¿no? Sí, ándale. Paco, que si vas a regresar, amigo. ¿Ya recé, amigo? Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus, fructus, ventris, tú y Jesús. Santa María, amante de Dios, llora promores pecatoribus, nunca tinor y mortis nostra. Amén. ¿Están todos conmigo? ¿Quién se ríen? ¿Oyó usted? ¿Quién se ríe? ¿Y vamos a ir a otra locación? ¿O sí? ¿Se está sintiendo mal? Estuvo muy difícil la subida, bueno, amigos, Sergio. Muy fuerte. Estaba muy pesado. Le pueden preguntar a Alejandro cómo fue la subida. ¿Qué tal estuvo la subida, Alejandro? No, no quiero saber de la subida. Alejandro está la bajada. Sí, no, la bajada, como sea. Vámonos a Poltergeist, vamos a ir a la playa de los Descarnados. Y vamos a retirar. ¿Va a tener allá en la playa de los Descarnados? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El C? ¿El C? ¿Está bien. ¿Y quién se ve allá? Eh, a mí me ha fallado, eh. ¿Cuándo, mejor? Bueno, vámonos. Vamos a la playa de los Descarnados. Dejo, por ejemplo, hay un sótano aquí. Pero no sé si es por aquel. ¿A veramos? Ah, hay un sótano. Vamos a buscar el sótano. No, vamos a buscarlo y nos vamos. Vamos a buscar un sótano, gente, de aquí. Y luego nos vamos. Bertalicia Sánchez, así es. Así es. Precisamente es eso. Dejen su like si les está gustando, familia. A ver. Juan Flores. Salud. Juan Flores, hay que apoyar. ¿Esta es la dirección? Esperamos ahorita. ¿Esta es la dirección? ¿Qué se asó? ¿Qué se asó? Es como una bodega donde guardaban algo así como comida de descarnados. Sí, amigo. ¿Arriba en el baño? ¿Dónde estaba el espejo? ¿O qué no está? No, 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 no. Me estoy sintiendo mal, güey. Bueno, sí, por lo tanto. Vamos a retirar de aquí. Vamos a ir a la playa de descarnado. ¿Qué, sí? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Se cayó su madre. De ahí de la cintura. ¿Dónde se cayó? ¿Dónde se cayó? ¿Dónde se cayó la cintura? ¿Dónde se cayó? ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! Paco y Sergio se están sintiendo mal. Dejen su like, familia. Sigan distribuyendo. Emparejenme esos like. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Bueno, familia, pues...